El plan de vacunación anti-COVID-19 que inició el gobierno ecuatoriano de Guillermo Lazo implica cambios respecto al proceso anterior, señalan los epidemiólogos Andrea Gómez y Marcelo Aguilar. También apuntan que el propósito de vacunar a 9 millones de personas en 100 días enfrentará tropiezos y quizá debe ser revisado. Vacunar a la mayor cantidad de personas en este año es algo urgente para levantar la economía, según el analista Diego Olmedo, quien afirma que la caída en la producción, causa de la pandemia, genera pérdidas de cientos de millones de dólares para el país. El cierre de negocios, los despidos, la baja en la producción y que algunas actividades comerciales aún no puedan activarse debido a la pandemia tiene consecuencias alarmantes. El Ecuador, por cada día que no logra producir al 100%, está perdiendo 274 millones de dólares. El resultado del último confinamiento que se dio reportó pérdidas en el sector privado de aproximadamente 1.700 millones de dólares. Para recuperar la economía, el gobierno le apuesta a su plan de vacunación. Definitivamente hay un cambio, un cambio positivo en términos también de que es el presidente de la república quien está a cargo de conversar directamente con otros presidentes de otros países que pueden ayudar a un acceso más rápido de vacunas para el país. Van a haber tropiezos. Es una operación enorme, es una operación inmensa y creo que hay que tener un poco de paciencia, un poco de calma hasta que se afine todo este aparato. Es que vacunar a 9 millones de personas en 100 días encuentra la dificultad de tener a la mano las 18 millones de dosis necesarias, algo que ya reconoció el mismo presidente Guillermo Lazo. Definitivamente se necesita un análisis de si es factible o no cumplirlo en tan poco tiempo. Hay que tomar en cuenta que para hacer un plan se necesita la seguridad de que hayan las vacunas para hacer un cronograma. Para controlar la pandemia y llegar a la inmunidad de rebaño a más de la vacunación se indica que no debe descuidarse la vigilancia epidemiológica, el testeo de casos, la capacidad de diagnóstico y evitar que continúe el colapso de los hospitales. Y en lo económico da confianza a prever que hasta septiembre podría estar vacunado el 50% del total del objetivo del gobierno. Pienso que eso sería una gran señal para la economía. Se acerca la temporada navideña y ahí el ecuatoriano procura hacerse de algunos bienes y servicios que bien le podrían empujar a la economía. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.